Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. En la sección de que más colecciono hace tiempos quería mostrarles algo que me encanta que es Playmobil. Ya les comento por qué empecé a coleccionar Playmobil, esto es Maga Collector, empecemos. Bueno Nakamas, bienvenidos. Como les comenté, en esta sección de que más colecciono hay otra línea de juguetes que me encanta que es Playmobil. Y bueno, esta afición comenzó hace un tiempo, no hace muchos años, y fue cuando Playmobil decidió crear sets relacionados con franquicias. En este caso tengo aquí a los personajes de los cazafantasmas y me llamó mucho la atención la calidad, el tipo de personajes, cómo estaban pintados. Entonces me llamó mucho, mucho la atención que una franquicia como esta, que está, pues, entre comillas, dirigida a niños, porque en realidad no, se ha vuelto muy coleccionable Playmobil. Desde sus sets más antiguos hasta los sets más modernos, se han vuelto tendencia también a nivel del coleccionismo. Y bueno, yo me emocioné, sinceramente. Desde niño siempre quise tener Legos, no tuve la oportunidad. Iba también aquí a la librería internacional y todavía no comprendía muy bien qué era esto de Playmobil. Y bueno, ya pasó el tiempo y pude empezar a armarme una colección. Entonces en esta sección también voy a estarles mostrando cómo he ido aumentando esta colección, qué he ido comprando. Después les voy a enseñar el Leto 1, le vamos a poner las luces y vamos a jugar un poco con ellos. En este caso voy a mostrarles este set, que obviamente ya lo abrí cuando me llegó, hace algún tiempo, unos años ya. Y bueno, vean qué bonito, Nakamas. Cada uno de los personajes de los cazafantamas. Aquí tenemos, para que los vean de cerca. Vean qué bonita la calidad, Nakamas. Playmobil tiene esto, que vienen las calcomanías por aparte y uno tiene que pegarlas, pero la calidad es bastante buena. Todo viene de muy buena calidad, a la hora de pegarlo quedan súper bien. Y en sí ya, el personaje como tal, no hay que pegarle nada. Vean que hasta el logo viene de muy buena calidad. Entonces vean qué bien, toda esta parte había que armarla, entonces vale la pena. A mí sinceramente me encantó, me encantó. Me sentí como un niño, que era lo que quería desde hace mucho poder tener estos Legos. Pero estos sinceramente, Nakamas me encantaron un poquito más que los Legos. Por el tamaño, que son más grandes. Entonces, tienen un poquito, no quiero decir que el Lego no tenga los mismos detalles. De hecho, el Lego tiene exactamente los mismos detalles. Las articulaciones, como verán, son muy sencillas. Simplemente, los agachamos y listo. Cómo notarán esta colección que tengo aquí, son los que están relacionados con la película. Más adelante les voy a mostrar otro set que tengo, que son los personajes de la animación. Entonces viene muy bonito. Vean qué bien la camisa. La calidad y todo. Aquí, en este huequito, se pone el arma. Entonces, bueno, yo quedé como loco cuando los tuve en mis manos. Dije, bueno, aquí voy a empezar una colección que siempre quise tener. Entonces, pues aquí estoy, Nakamas mostrándoles cómo ha ido evolucionando un poquito esta colección. Vamos a quitárselo para que no le incomode. Aquí está Egon. Aquí tenemos lo que utilizaban para detectar a los fantasmas. Es decir, era una calca que tuve que pegar, pero vean qué bonita. Ni se nota que es una calca. De muy buena calidad. Hay unos que sacaron para coleccionistas que son más grandes. Esos de verdad los quiero. Vean qué bonitos detalles. Esto se les quita. La pintura es buenísima. No hay que estar ahí pensando si algo se les va a despintar o algo así. Obviamente yo no juego con ellos. Me encantaría poderme armar ahí una historia con el Ecto 1 y demás. Pero de verdad, Nakamas esto es algo que quería mostrarles desde hace tiempo. Quería empezar a hacer videos también de esta otra afición que tengo. O que inició con lo que era, bueno, con lo que es Playmobil. Vean que esto es tan bonito que es como de hule. Entonces tiene muy buena calidad a la hora de unirlo aquí a la pieza. Y de verdad, Nakamas, vean qué detalle el que está teniendo Playmobil. Ahora están saliendo líneas de Asterix y Obelix. Salió el auto fantástico. Yo voy a mostrarles aquí el DeLorean de Vuelta al Futuro. Tengo una colección que voy a irles mostrando poco a poco. De Casafatamas tengo varios sets, incluyendo el Ecto 1. El auto de James Bond, que también se los voy a mostrar. Una belleza, de verdad, a la hora de armarlo. Tengo unos sets que compré que son vintage. Uno de 1989. Que quiero armarlo aquí con ustedes en un video en el canal. Y bueno, Nakamas, esto era lo que quería traerles hoy. Espero les guste este contenido. Comenten si quieren ver más de estas colecciones. Y ya saben, suscríbanse, activen la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!